Quiero ver qué tantas posiciones puedo tener aquí en mi cama. ¡Ah! Te ves bien mujeriego. Pregunta en Televisa y en TVC, ¿cómo me dicen, güey? El corrido. ¡Se me pegó un niño! ¿Para qué se usa una amiga? Para un aumento de sueldo. ¡No luchan en el estuche! ¡Se me pegó cuando ya traes este... paraguas, cabrón! Por eso uno estudia, ¿no? Hay una clase en el semestre. ¿Tiene prevenidos, por favor? Lleva técnica, ¿no? Técnico en paraguas, ¿no? Ahora vamos a ensayar. ¿Y no será mucho? Perfecto. Plástico. Es la que no lo filmamos. Ahora he estado siguiendo a mis súbditos. Después de que les di sus clases, quise ver si la han seguido. El Charbel, mira, por ejemplo, ya se volvió más pudoroso. Casi no se quita la ropa. Solamente cuando está despierto. ¿Listo? Yo te recomiendo, no sé, de nada. No, gracias, güey. No, ya sabes. No, para el porcentaje que te di. A huevo. Bueno, gracias, güey. Bueno, vamos a hacer unas fotografías. ¿Se han visto esos pichos edificios con la imagen de su dios? Ahora van a ser desnudas. Y de mi puro miembro, así, prominente. Ahí llegó su mejor pinche modelo del mundo. Este te voy a enseñar mi camerino. Todo este pinche Optimus Prime es mío. Si no lo sabían, me llamo Escorpión Dorado. Yo sé que nunca han entrado al camerino de un dios. Pero hoy van a tener la pinche oportunidad de verlo. Aquí me pongo a Diego Boneta. Digo, Diego Bonito. Tengo entendido que ahora sí se llama. Para motivarme y para acordarme que se ha hecho güey durante muchos años. Para subirse al volante. Ahí les pongo las redes. Y no les voy a pedir que vayan a su pinche Instagram y a su Twitter a decirle. Diego, ya no seas pinche sacatón. Súbete con el Escorpión Dorado. No me atrevería nunca a incitarlos a que vayan a sus redes. Estoy en un problema de hueva. De notarios y cosas así. Cosas de adultos, güey. Cosas de adultos ya. Sí, güey. ¿Tampoco tienes propiedades? No, tengo hijos. ¿Cuánto ganas? Pues, ¿de qué? O sea, al mes. Pues, ¿de la venta de quesos? Ajá. ¿Interio? ¿Drogo? Como unos 100 mil. ¿Y cuánto vendes de Trucu Trucu? De Zucutu, ¿no? De Zucutu. ¿De mi marca de ropa? De ahí la verdad es que todavía no he visto dinero, güey. Porque todos lo estamos reinvirtiendo para salvar el mundo, güey. ¿Y cuánto gastas en pensiones alimenticias? Ahí sí, mucho, güey. Yo, como la mitad de lo que gano, se va en ex-relaciones y ex-casas y cosas así. Mientras tanto están allí haciendo una película pornográfica, me parece. Con el pinche Charbel. ¿Qué pasó, mi Charbel? Pinche desnutrido. ¿Habías querido ser rapero, no, güey? A huevo. ¿Como tú? ¿Como tú? Yo, yo inventé una canción que se llama ¿Qué es lo que quiere que le traiga de la tienda? ¿Qué es lo que quiere que le traiga a mi Celania? Y después dije, no, es una pendejada, mejor no voy a cantar esa mamada. Aquí tenemos una serie de elementos para, para recibir a mi gente. Si quieren un pancito, un chocolatito, una papita, un cacahuatito. Toma chango tu banana. Métetela por ahí. En una manzana. Lo que quieran, aquí. Y luego, si quiero, aquí tengo mi pinche vestuario de Dios. Y si me quiero relajar, pues ya. Me siento así, bien, pinche a gusto. ¿Quieren ver cómo es el pinche baño? Yo lo pedí con jacuzzi. Más bien, ¿me lo querían dar con jacuzzi? Dije, no, eso sería muy soberbio de mi parte. Pero aquí tiene cualquier necesidad, está cubierta para los mortales que vengan a visitarme. Esto para que no apeste. ¿Tú sabías a qué huele mis pedos? A bombón, cabrón. Sí, yo había visto mujeres y hombres que cada vez que me he hecho uno. Y hacen así, ay, qué sabroso. Usted es el encargado de peinados, ¿no, joven? Sí, soy el encargado de peinado. ¿Qué necesita? Que le peine un poquito al Facundo porque cuando está saliendo de este... Ya le hice dos coletas, así se ve bien, ¿no? No, pero ponle un poquito más de gel. Yo le digo que eso no es de ejercicio, ese es de desnutrido. Desnutrido. Estoy bien bueno, güey. ¿De qué hablas? ¿A poco no te dieron la botarga que usa el charbel, güey? Míralo. El chocho, el chocho charbel. ¿Por qué ya te he hecho? Esperaste a cerroción y no me dices perdón. Yo iba a acabar el día y tú, ¿cómo me llamo? ¿Quién soy la realidad? Qué bueno que te importa tanto tu gente, ¿eh? Gente que trabaja contigo. Tiene 40 años tú diciéndole... Acabo de pinche desconocer. Un poquito más de tatuajes para ese güey de en medio. Ay, no traje. Para que parezca Mara Salvatrucha, por favor. Sí, sí, tengo algunos de mariposas, ¿está bien? Está bien. Y te encargo que te dejes crecer el peluche en el estuche porque así como rasurado. No se ve bonito, ¿verdad? No. Va, me lo va a dejar crecer. ¡Suscríbete al canal! Tenemos que repetir que porque el pinche Facundo la caga y la caga. Yo nunca le he cagado en una toma, güey. ¿Y luego? ¿Por qué tenemos que hacer todo otra vez? Pregunta en Televisa y en TVC qué, ¿cómo me dicen, güey? El corrido. El minatoma. A mí nunca nadie me ha corrido. ¡Ay, por favor! Yo me voy cuando quiero, güey. ¡Ay, sí! A la hora de que quiero, güey. Solo me has corrido tú de tu casa por... Por borracho. ...por tener que ofrecerme, güey, de tomar, güey. ¿Y cuándo la nueva temporada de Lucky Ladies? No sé si me convino venir a platicar con ese pendejo, güey. Un poquito más destapada la fashionista. Va, ahorita nos destapamos. Yo no me encargo de vestuario, pero lo hago. No hay pedo. Ahorita yo te ayudo. Yo tengo manotas. Hablando de hijos, ya el otro día le hicimos una tomita ahí a alguien. Ah, sí, cierto, güey. Grabaste a mi hija, güey. Te voy a demandar del Me Too, güey. No, pendejo, ¿por qué? Le dije que cuando me hablara, cuando tuviera 18. Cuando tuviera 18, exacto. Y el escorpión dorado, ¿qué dicen? ¡Oh, qué rollo! ¡Déjenme ligar a gusto, chingada madre! ¡Eh, chiquilí, cálmate, güey! ¡Háblenos cuando cumplan 18! ¿Quiénes son más drogadictos, tus amigos o los de ella? No, los amigos de mi hija, güey. Venga, con 700 cabrones. No puede ver un hombre desnudo porque en chinga todos se vienen aquí. Míralo. Míralos, míralos. No les ves las finches caras delividinosos porque traen cubrebocas. ¡Ah, te ves bien mujeriego, cabrón! Hasta parece que sí te gustaba la conchita. Ya saben, en las pinches producciones, de repente, pues, hay gente con capacidad menor, con capacidades distintas, ¿no? Como los que me tocó compartir. Entonces, mientras están trabajando los mortales, pues, yo, un pinche dios, me puedo venir aquí. Eso. Puedo recibir a tu hermana, a tu mamá, básicamente. Aquí tengo una pinche camita para echarme un coyotito, para recibir. Nada más que no podemos aplicar acá la de yo abajo y tú arriba. Pero sí, podemos cucharear. ¿Cuándo te corren de esta calle si ya, en paz descanse, Alberto, si Urana ya no decide? Ya, ya, el que, con el que hice casting, ya vaya madre. Me veo muy nerd con mi biche vara esta, ¿no? Sí, pero así te gusta. Détenmela, ¿no? Así te gusta traerlo. Así, agarrado. Te ponga los tres primeros meses de Amazon Prime. Y tres meses de tu línea mega cable, así, súper cabrona, gratis. Ahorrarse esto es un súper top. No será mucho. No, ¿cómo va a ser mucho si lo hemos dicho todo el día? ¿No será demasiado? ¡No! ¡La cagaste! ¡Ay, qué madre! Fachonista, quiero hacer un experimento. Quiero ver qué tantas posiciones puedo tener aquí en mi cama cuando venga una lady. ¿Tú ya tienes pareja o no? No, estoy soltera. Ah, entonces nadie se me va a poner celoso, celosa a nadie. Sí, sí. ¿Puedes subir a hacer el experimento, por favor? Nada más para saber si se puede, fachonista. Súbete, primero la básica. La básica, la lógica será el cuchareo. Jalo, ese es mi fab, de hecho. ¿Es tu favorito? Está romántico el pedo, nomás que si necesitas tener un reatón. ¿Por qué? Pues imagínate, ¿no? Pues ya, mira, así. Cuchareo sí se aplica. ¿Quién fuera yo, eh? Desgraciadas. ¿Sientes mi cinturón, fachonista? Este, pensé que era el escorpión de tu pantalón. Pensaste que mi collar llegaba hasta la cintura. Con permiso, me van a dar un regalo, discúlpame. No tardas, no tardas. No, ¿cómo estás, carnal? ¿Finiste, hermano? Es un artista este cabrón. ¿Cómo estás, hermano? Te presento, Vin Diesel. ¿Qué hubo, le culero? No mames, pinche escorpión, vividor, cabrón. Corta más, dice, mira, nada más. Esta es la forma en que... El JC, así está, al derecho. El JC. ¿Y los tuneas? A huevo, güey. ¿No mames, güey? ¿Puedo ver? Claro, claro. Mira, tu cara de pujido, como siempre, como cuando estás cagando, güey. La nueva pinche fase. Tú abajo, yo arriba. Sí, se puede. Sí, de que se puede, se puede. Está como conflictuosa, ¿no? Un poco conflictuosa. Pero de que se puede, se puede. ¿Podemos cambiar de lugar? Por supuesto. Cuando uno está echando pasión, no se está fijando. Si se siente algo, no mames. Pues de que se puede, se puede. Solo no quiero sentirlo. Si se siente. ¿Qué se siente? No sentiste nada. Claro que sí, güey. Claro que no. Claro que sí. Para el sol. Porque hace un chingo de sol. Verga, escorpión. Nunca me imaginé que fueras de esos tipos. Y tú tienes ahí un mamado, güey. Mira, exacto, para que me dé masaje. Mira. Ay, todo eso. Mmm. Ahora resulta. Gastrónomos que necesitan para una producción, güey. Sí, güey. El Capitán Alvores diciendo. Va a durar esta nube 37 segundos. Aprovechemos lo tanto. Tengo que traer un maya, cabrón. ¿Qué mundo se entra? No, mames. ¿Cómo le hacen a la mamá de Guadalajara? Ahí está. Así. Amigable. Mira. De compas. Mira. Sí das la altura. Sí das, sí das. Sí, no, a huevo. Y ya con la penetration, pues ya todo chico. Si quieres apagamos. ¿Sabes quién? Esta historia cotidiana. Algunos centímetros más tarde. Oye, entonces, ¿me hablas o te hablo? Este. No, yo creo que así lo dejamos. Pero, oye. Pero no tienes mi teléfono. Fachonita. Mi gente le habla a tu gente, ¿va? ¿Cómo? Dale. Bye. Este. Bueno. Perdón por tardarme. Duro tres días. Discúlpame. Otra vez, JC lo volvió a hacer. La fase antídoto. Los Ser Jordan. ¿Qué hubo? Rifado como siempre, cabrón. Sí, güey. No mames. Aquí cachetada esta chingón. Épica. La de Sergio Sendela, un pendejo. ¿Qué? Yo creo que ese es mi momento más humillante de mi carrera, güey. Eso es como que si pudieras borrar algo de YouTube, decidiría borrar eso, güey. Parto la ****, ¿eh? Te lo dije de... ¿Qué, maestro? Oye, te lo dije de cuánto, güey. Quiero enseñarles un aditamiento para todos mis amigos de Televisa y de TV Azteca. Luego lo van a requerir. Estos por lo general se usan. ¿Para qué se usan, amiga? Para un aumento de sueldo. Ella lo dijo y Facundo se le hizo agua a la boca. Entonces, próximamente lo van a ver de directo del canal. De cómo he llegado a donde he llegado, cabrón. Cada quien sus medios, güey. Tú diciendo marranadas, yo haciendo marranadas. Entre más lisas las rodillas, somos los que más utilizamos eso. Mira. ¿Por qué crees que la tienen todas rasuradas? Mira. Mira. ¿Ya ves? Esto ya terminamos. Este comercial, próximamente lo van a ver en su ciudad, en edificios, en espectaculares, en la televisión, en el interneist. Pues como siempre, aquí el escorpión dorado, el dios del interneist. Se puso cabrón. Se puso chingón. Y como buen rockstar, es hora de ir a mi camerino a disfrutar de los placeres carnales. A disfrutar de los excesos. A disfrutar de las sorpresas que me tienen en mi producción. Ya saben, lo que vive un rockstar, ¿no? Tiene que ser... Hola, papi. ¿Cuál, papi? ¿Qué te pasa? ¿Quiénes son ustedes? Luca y Dan. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos robando tu comida de tu... De tu este mini carrito que hace... ¿Y tú? ¿Por qué te tapas los...? Soy la nana. ¿Nana de quién? La nana de los hijos de Alex Montiel. Ese güey sí, mira, respeto. ¡Cállese, perro! No sé qué está pasando aquí. Se supone que iba a haber excesos, que iba a haber... Yo me anote. ¿Qué me dijiste? Que me anote. Se supone que iba a haber mujeres, iba a haber alcohol, iba a haber... Yo dejé de trabajar. Me anote. ¿Qué? No me... Total. ¿Qué te pasa? Suéltame, yo no soy tu padre. ¡Suéltame! ¡Se me pegó un niño! ¡Auxilio! Pelucho, denle estuche. Tenga. Tenga a este niño. ¡Suéltame! 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 Gracias.